Y todo es uno con las manos arriba ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y te olvidan ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor o por otra piel? ¿Y quién no aprendió a llorar a ver a quien no le ha pasado? ¿Cómo dice que levante la mano que no sufrió por amor? Te levante la mano que no lloró un adiós Te levante la mano que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción Sufrir por un amor Enamorado más que nunca Pero en la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar a ver a quien no le ha pasado? Dice que levante la mano que no sufrió por amor Que levante la mano que no lloró un adiós Que levante la mano que no sufrió por amor Que levante la mano que no sufrió por amor Que levante la mano que no lloró un adiós Que levante la mano que no sufrió por amor A ver, a ver, a ver Las palmitas arriba Varones y mujeres con las palmas arriba Varones y mujeres con las palmas arriba Levante la mano Dele aire, dele aire para que salga el demonio Café Colao Orquesta Internacional